Te voy a comentar 6 autos específicamente que todo el mundo odia pero que son muy buenos en mi opinión que son resistentes, duraderos, que tienen buena cantidad de cabello de fuerza, buen diseño aunque tal vez no el mejor del mundo lo más importante que es la seguridad, el mantenimiento barato y el poco consumo está presente en estos 6 modelos y a pesar de ello por ciertos motivos de diseño, nombre o de cualquier otra cosa que haya pasado son algunos de los autos más odiados que he podido conseguir en estas épocas son algunos de los autos más criticados que he visto dentro de mi canal y dentro de muchos otros canales tanto de Facebook, YouTube, Instagram la gente simplemente les tira hate todo el tiempo, los odia, no los compre jamás por lo menos eso es lo que dicen en internet pero son después de todo autos que son baratos, económicos que podrían ayudar a más de una persona a movilizarse de manera segura y apropiada a lo largo y ancho de sus ciudades y es por esto que considero que a pesar de eso son opciones un poquito válidas a pesar de que mucha gente los odie para que puedas transportarte tanto de manera segura como económica y por qué no, tal vez con estilo de cierta manera u otro es por eso que a continuación permitanme presentarte 6 autos que todos odian pero que son muy muy buenos bajo mi perspectiva Número 6, Volkswagen Golf este auto tiene un motor de 1600 centímetros cúbicos con aproximadamente 101 cabello de fuerza con transmisión u automática Tiptronic dependiendo de qué consigas, de qué características y también de qué nivel de equipamiento consigas el Volkswagen que vas a conseguir este es un auto muy bueno pero tiene mucho odio por ser tan simple, tan sencillo por ser tan poco espectacular por así decirlo el Volkswagen Golf es un hatchback citarino que puedes usarlo todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar o para lo que necesites es un auto en el cual 4 personas de tamaño promedio van a estar relativamente cómodas aunque no tiene el gran espacio ni en el habitáculo ni en el amanecero también puedes cargar un par de amaneceres aquí atrás es un auto con tecnología anticuada, todos lo sabemos pero muchas veces eso es música para los oídos de muchos de mis audiencias, de muchos de mis suscriptores porque están buscando un auto que sea sencillo que no hay que buscar por muchos lugares los mantenimientos, ni los repuestos ni hay que sufrir por el auto, ni nada por el estilo este auto lo prendes, le hace su mantenimiento cada cierto tiempo y no vas a tener mayores problemas especialmente con su motor de 1600 centímetros cúbicos que déjame decirte que ya tiene mucho, pero mucho tiempo junto a nosotros más de una década y así es conocido que es uno de los motores más resistentes de Volkswagen junto con su mantenimiento preventivo bastante económico, bastante barato y este es un auto atractivo, nuevamente para aquellas personas que buscan nada más de movilizarse al trabajo, al estudio y no hacer mayores cosas sin complicaciones, sin tecnologías que tal vez no les sirvan y sin aditamentos de lujo ni de confort que tal vez tampoco están buscando es por esto que yo considero el Volkswagen Gol una muy muy buena opción a la larga pero un auto barato a pesar de que todo el mundo lo odia Número 5, Honda WRB Todas las versiones de este auto, desde la más barata hasta la más costosa cuenta con un motor de 1500 cúbicos con tecnología VTEC de 118 cabezas fuertes transmisión automática CVT en todas sus versiones es un diseño robusto, algo extraño y por eso mismo es que todo lo odia pero para profundizar un poco más en el tema del diseño de la Honda WRB es que para tener espacio en las cabezas suficiente en un pequeño auto, tienes que ser un poquito más alto un poquito más vertical y estás buscando un auto que no sea tan espacioso a los lados pero sí alto para las personas altas este es un auto para ti puede cargar a 5 ocupantes de tamaño promedio relativamente cómodos no quiero decir que este auto sea el más cómodo de Honda ni mucho menos del segmento pero es un auto que tiene toda la atención al detalle de parte de Honda todo su motor VTEC, su buena tecnología sus buenas características técnicas pero que tiene mucho odio por el simple hecho de que es un auto que no tiene tan buenas características de diseño que no es tan agradable a los ojos de las personas y de los clientes pero aún así, tiene buena tecnología de seguridad buena tecnología en general porque Honda nunca nos destrauda en temas de tecnología un motor de 118 cabezas de fuerza VTEC bastante bueno, bastante interesante que ya todo el mundo lo conoce y por supuesto, en mi opinión es una opción muy pero muy válida Honda WRB Número 4, Hyundai Creta La Hyundai Creta incluye dos motorizaciones principalmente la primera, un 1.5 litros de 4 cilindros 16 válvulas de 115 cabezas de fuerza y otra que incluye en sus versiones tope de línea sus mejores equipadas un motor 1.4 litros tubo cargado de 140 cabezas de fuerza todas las versiones de este auto cuentan con freno de disco delantero y tambor en la parte trasera además de buena calidad con respecto al suelo una buena claridad que hace que sea no golpeé con los baches ni con las cosas que puedas tener en las mágicas pistas de América Latina el problema de este auto es su diseño que pocos entienden y que muchos saben porque Hyundai bien traía la Creta de manera decente en generaciones pasadas ahora nos trajo un diseño demasiado arriesgado además son atrevido que muchos dicen que es demasiado feo yo considero que está bueno, que está interesante parece una mini Santa Fe y todo lo que quieras ver y además por la buena versatilidad lo útil que es y por lo general económica tanto en comprarla como enandarla considero que esta es una opción bastante buena a pesar de que le caiga tanto odio yo de crema número 3. Nissan Frontier la Nissan Frontier debe ser de las camionetas más odiadas o autos en general más detestados de todo mi canal sin duda alguna este auto por lo general incluye un motor 2500 centímetros en todas pero todas sus versiones desde la S 4x2 hasta la Pro 4X Automata que proporciona desde los 161cb de fuerza en sus versiones menos equipadas hasta los 188cb de fuerza en sus versiones más capaces más poderosas este es un auto muy odiado y multiplicado por su falta tan teño como atención al detalle especialmente en las versiones más caras porque desde las versiones más baratas hasta las más costosas vienen con bastante plástico duro es un auto por lo general incómodo inclusive para usarse en las ciudades que es principalmente donde se usa y es un auto poco versátil si bien es un auto bien hecho para la trocha para afuera de la carretera para la ciudad tal vez le falte un poquito más de ganas y un poquito más de refinura esto es lo que mucha gente le atribuye a la Nissan Frontier y por eso es que es tan criticado número 2. Nissan Kicks la Nissan Kicks también es otro de los autos más odiados de mi canal más odiados en América Latina pero también en contraste es uno de los autos más vendidos de esta región es considerado junto con el Versa un superbe este auto incluye un motor de 1600 centímetros cúbicos 120 que da fuerza ligeramente más fuerte que el Versa de donde saca toda su mecánica y todas sus características en general y es muy versátil es un auto que tiene buena claridad con respecto al suelo nuevamente un motor económico aunque potente pero es una camioneta muy muy odiada principalmente por el tema de que tuvo ciertos problemas con su transmisión CVT bueno toda Nissan tiene problemas con la transmisión CVT pues te consigues una Nissan Kicks manual seguramente vas a llevarte uno de los mejores autos de su segmento yo te lo recomiendo realmente mucho Nissan Kicks número 1 Toyota Corolla Cross tenemos dos versiones principales de la Toyota Corolla Cross con 2000 centímetros cúbicos atmosférico de 4 cilindros y transmisión CVT que produce 168 caballos de fuerza y su versión híbrida mucho más costosa con un motor 1800 centímetros cúbicos de 97 caballos de fuerza y que además tiene un motor eléctrico que proporciona 71 caballos de fuerza más este es un auto muy odiado por la comunidad de Toyota porque es más de lo mismo es más de súper generalismo que nuestra Toyota que si bien es un auto interesante bajo mi perspectiva especialmente en sus versiones híbridas es más generalismo de lo mismo es más aburrimiento de lo mismo y tal vez otras personas pensaron que iban a ser un auto un poquito más interesante especialmente en la parte interior que comparte muchas características con el Corolla regular pero no vino a ser más de lo mismo un poquito más levantado tal vez un poquito más interesante aquí o allá Toyota Corolla Cross sigue siendo lo mismo de siempre y eso es lo que he leído yo constantemente dentro de todas las personas que critican a este camino siempre el generalismo aburrido de Toyota si este video te gustó por favor regálame un me gusta también suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo tengas una muy buena semana mucha salud y nos vemos mañana chao hola muchachos sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme y podemos conversar por ahí de manera más directa me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida sígueme que siempre ayuda de una manera más rápida ¡Gracias!